Cien hablábamos de cambio climático, hablábamos de medio ambiente y hablábamos de concientización. Y justamente cuando hablamos de concientización en nuestro país, tenemos que hablar de concientización también para el manejo responsable de los envases vacíos de los productos fitosanitarios en el campo. En este campo argentino que es tan extenso y tan productivo. Por eso vamos a hablar con la gente de Campo Limpio, vamos a hablar con Oriana Zorrilla, líder de comunicación de Campo Limpio. Buenas tardes Oriana, Pablo Gago y la Melga te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por atendernos. Y justamente recién hablábamos o discutíamos de lo que pasa a nivel ambiental en el mundo y uno de los ejes principales o una de las conclusiones principales que el equipo llegaba era al tema concientización de la comunidad. ¿Cómo hacen ustedes o cómo llegan desde Campo Limpio para poder concientizar en el manejo responsable de los envases vacíos de los productos fitosanitarios? Sí, sí. Nosotros, como bien sabes Pablo, lo que hacemos es llevar adelante un sistema de gestión ambiental en el cual disponemos de espacios para que los productores puedan acercar estos envases y que por ahí no queden en otros lugares en donde son inseguros para el ambiente, para la salud humana y para la salud animal. En este sentido trabajamos no solamente generando estos espacios, sino también abriendo espacios de capacitación y de sensibilización para que todas las personas que están en contacto con este producto, con el producto fitosanitario, conozcan cuáles son sus responsabilidades y conozcan cuáles son, además, qué tienen que llevar adelante para el tratamiento responsable de este residuo. Llevamos adelante capacitaciones, bueno, con productores, con distribuidores, también mucho con la comunidad educativa, también con los jóvenes que vienen con un chip ambiental muchísimo más avanzado que por ahí otras generaciones, pero buscando concientizar porque lamentablemente se caía antes en conductas que no eran sanas, que realmente tenían impacto en el ambiente y muchas veces estos envases terminaban en circuitos de comercialización ilegal o terminaban al costado de la ruta, quemados o muchas veces enterrados. Justamente de lo que hablábamos, ¿no? Esto de la capacitación, del acercamiento, ¿no? De ustedes como campo limpio con los productores en el día a día, pero también hay que llegar a la otra pata, a la pata que viene, que es la comunidad educativa, que son los jóvenes. Y han lanzado una nueva iniciativa con los jóvenes. Sí, sí, estamos llevando adelante, estamos bastante entusiasmados porque es la primera edición que lanzamos del concurso que es Pinta un campo limpio, buscando una forma de llegar a través de una manera por ahí más didáctica que en las charlas, ¿no? Es un concurso que está dirigido principalmente a estudiantes de cursos secundarios. Buscamos, tenemos un lema que es entre todos podemos lograr un campo libre de plástico y la idea es que a través de representaciones, sea un dibujo, un fotomontaje, un collage, una pintura, se pueda hacer una representación de cómo se imagina en un campo libre de plástico, ¿no? Básicamente se parte de tres ejes, ¿no? Que la idea es que representen alguno de ellos, sea las prácticas responsables en el manejo de envases vacíos fitosanitarios, también puede ser de reciclaje de economía circular y del manejo irresponsable. Nuestra idea es que los estudiantes puedan representar a alguna de ellas, inscribirse a través de la página de www.campolimpio.org.ar, dejan allí sus datos. La participación es por curso, no es individual. ¿Quiénes pueden participar ahí, Verena? Cualquier curso de escuelas secundarios de cualquier parte del país, de cualquier localidad, de cualquier provincia. Se ingresan en la página, dejan sus datos, dejan allí, suben su pieza y además queda ya registrado allí. Nosotros nos va a llegar la confirmación, le vamos a estar contestando, diciendo que ya están participando. Se va a hacer una preselección de 12 piezas gráficas para que lo hace a través del staff de Campolimpio, considerando si efectivamente cumplieron con las características del concurso, si se representa bien lo que se buscaba representar. Y después, junto a la colaboración de la audiencia de nuestras redes sociales, vamos a hacer una selección de una pieza ganadora final. En un primer momento seleccionamos 12, son 12 cursos, 12 escuelas. Esas 12 escuelas van a recibir premios y a partir de una selección que ya se va a hacer en las redes sociales, seleccionaríamos una pieza ganadora como tal. Y esa pieza ganadora, ese salón ganador, va a tener un premio cada uno de los alumnos de ese salón. ¿Hasta qué fecha tienen posibilidad de participar los alumnos de secundario de todo el país? Mira, están las inscripciones abiertas desde el 3 de julio hasta el 11 de octubre van a estar. Y bueno, la idea es que a mediados de noviembre ya nosotros podamos tener los finalistas e incluso tener los ganadores también por esa fecha. Repetinos, por favor, dónde pueden inscribirse, dónde está el formulario con toda la información para participar de este curso. Sí, toda la información está en la página web en www.campolimpio.org.ar. Allí ingresan, está la hoja informativa, tienen toda la información e incluso si tienen dudas acerca de la asociación y del sistema de gestión de Campo Limpio, allí también los pueden resolver. Y ahí está toda la información del concurso y el formulario para que se puedan inscribir. A ver, corregime, voy a tratar de repetir la información sin equivocarme. Para cualquier alumno regular, curso nivel secundario de cualquier parte del país, del 3 de julio al 11 de octubre puede participar en el concurso de Arte y Ambiente Pinta un Campo Limpio. Y la inscripción la puede hacer en www.campolimpio.org.ar. ¿Me equivoqué? No, está perfecto, Pablo. Bueno, muchísimas gracias y ojalá tengan mucho éxito y esperamos después cuando tengan seleccionados a los ganadores conocer de este campo limpio que aspiran a tener la comunidad ecuativa argentina. Seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias, que tengas muy buena semana. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Y era Oriana Zorrilla, líder de comunicación de Campo Limpio.